Dos de la tarde, 15 minutos, nuestro móvil de exteriores llegó hasta la intersección de pasaje Roque Sáenz Peña y calle Corrientes. En este lugar se acaba de producir un violento siniestro vial con importantes daños o materiales, no sólo en el vehículo en el cual se produjo este hecho de tránsito, sino también en otras unidades que se encontraban estacionadas y también en un poste de cableado en el cual se brinda el servicio o a través del cual se brinda el servicio de cable de ambas empresas, como así también servicio de energía eléctrica que por estas horas se encuentra cortado en este sector de la ciudad. Les contamos a ustedes que según algunos testigos que pudimos consultar en este lugar, el conductor de una camioneta Toyota SW4, dominio LPW812, transitaba a alta velocidad por calle Santa Fe, giró hacia Corrientes y en su paso habría colisionado al menos a dos vehículos. Posteriormente subió hacia el cordón de la vereda, colisionó fuertemente con el poste que ven ustedes en nuestras imágenes y terminó impactando con la parte trasera de una camioneta Ford Ranger. También podemos apreciar en este lugar que el mismo poste que cayó provocó algunos daños en la parte delantera de un vehículo Volkswagen Suran de color gris que también se encuentra estacionado en este sector, provocando también conmoción en los vecinos. Podemos saber que el conductor joven que tendría aproximadamente entre 35 y 40 años pertenecería a la comunidad gitana, no sufrió heridas de gravedad, aunque se encontraría bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Fue trasladado de manera inmediata a la comisaría que actúa en este lugar justamente por esta situación. Varios vecinos preocupados por esta situación, conmocionados teniendo en cuenta la violencia con la cual impactó el conductor de esta camioneta, provocando realmente importantes daños que llamaron la atención y que además provocaron el corte de varias calles cercanas a este lugar. Vemos entonces a través de nuestras imágenes los daños que se provocaron, realmente muchos, y también lo que va a significar varias horas sin servicio principalmente de energía eléctrica en esta ciudad. Tengamos en cuenta que Bomberos ya está trabajando, llegó rápidamente hasta este lugar. Podemos conocer también que quien guiaba este vehículo quiso darse a la fuga y fue detenido rápidamente por personal de la comisaría seccional segunda, que llegó de manera inmediata para poder controlar esta situación, que realmente podría haber terminado en una tragedia. Tengamos en cuenta que los datos que vamos conociendo a estas horas tienen que ver o tendrían que ver con un presunto estado de ebriedad de este integrante de la comunidad gitana que guiaba esta camioneta SW4 marca Toyota. Estas son las imágenes, este siniestro vial que compartimos en la tarde de hoy, calle Corrientes, muy cerquita de calle Santa Fe y pasaje Roque Sáenz Peña. Estas son las imágenes, las compartimos con ustedes a través de nuestro panorama de noticias.